También les mando mucho, llama para acá 305-728-4860 Pero por qué va a llamar, que es lo que me ha dejado a mí a no nada Llámenme para saludarlo No, me ha dicho el productor mío que tú tienes poderes No Desde niña, lo tienes desde bollomanso No, lo que pasa es que tú sabes que ha pasado por aquí ¿Cómo se llama? Timbala Latina No, 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 Cristian Latina Cristian Latina y David de Praprinja Ay, mi madre, ese sin nombre nunca me la podía aprender Y lo conozco, y es mi amigo, David de Praprinja David de Praprinja, que ha pasado por aquí, que han tirado las cartas Y a veces yo también, y yo he estado muchas veces, vía telefónica Niño, eso de madre Me da un enredado, me enredé con esa niña Y entonces No, que yo veo que tiran las cartas, que la gente llama Qué bonito, ¿verdad? Y usted practica la carta, Marcia Cuando yo era niña, yo tenía Yo siempre he sido una persona, te voy a decir el cuento de mi persona A ver Yo nací en una casa, somos ochenta de familia, los peres de corcho Y nosotros siempre, cuando uno no tenía al otro, siempre salvamos a la familia, uno u otra persona Son ochenta Ochenta de familia, en una casa de cuatro cuartos, un pasillo, una perra nada más, un baño y una batea Y ahí vivían ochenta Ochenta personas, en litera Tú nunca sentiste que en Cuba la gente tenía litera en su casa Pero por supuesto, si yo dormía en litera muchos años en mi vida Muchacho, y que más me caía dormir abajo, los mosquitos se metían O sea que esos prietos abajo, se metían los mosquitos y ya sacudí con una penca, sacudí con De madre a veces me dormía mojada ¿Cómo mojada? Para que no te picara el mosquito Ah, que sí, yo lo sé también, yo lo he hecho, yo lo he hecho, yo lo he hecho también Sí, y así dormíamos nosotros Y nosotros, a veces lo que hacíamos, una de las primas más grandes que nosotros teníamos, Lola Le decían a ella, que es la hermana en Ica Lola se ponía siempre, siempre, tiraba las cartas, que bien le iba con eso ¿Verdad? Porque son personas que tienen la visión ¿Y de ahí lo heredó usted? No, yo a veces lo intenté, a veces en mi vida, lo intenté Y me funcionó, a veces cogía hasta miedo Una vez recuerdo que le dije a una persona, te vas a morir, a la persona ¿Le dijo usted? ¿Se murió? ¿Se murió? Mi mamá va a Ica ¿Se murió? Se murió por carajo la vieja el otro día, le dio un surca Y la hija, lo peor fue que la hija, que se llama Teresita, le decía No le creas mamá, no le creas, y la vieja no quería Y al otro día Teresita me quería matar ¿Y de qué se murió Magda? No se murió, yo no sé, pero te lo juro, yo lo vi, que la vieja estaba ya chivada y se murió Pero usted cuando le leyó las cartas, le dijo, te vas a morir Sí, yo no leo las cartas, yo no leo las cartas ¿Y qué es lo que usted lee? Si tú me llamas a mí al 305-728-4860, vas a poder Cállase, con la fecha y el año, usted le va a decir sobre dinero No, 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 con la fecha y el año no, con la plantilla de zapatos ¿De qué tamaño es tu pie? Y yo te puedo, escuchándote la voz, decir algo sobre tu vida No, yo si no lo había visto De verdad, mira, tú contigo Con la plantilla del pie, es decir, si el que marca el 8 Que la gente marque el 305-728 Con el número de zapatos que tenga ahí la plantilla ¿Y qué puede saber la gente? ¿Qué puede saber la gente cuando marca el 305-728-4860? Que me pregunten lo que quieren saber Pero sobre dinero Una sola cosa, una sola cosa No pueden estar, como le dicen a Papringa este que viene aquí Y al otro que viene aquí, que le dicen salud, amor, dinero Eso lo puede decir todo el mundo Una sola cosa de tu vida En el 305-728-4860 Ay, Carlucho, qué locos La gente llama y con el pie, usted le dice lo que quiere Este sí, mi santo Mi santo boricua Esto es un boricua, que es mi santo Ese sí, incienso, ¿de qué cosa es? Magdalena ¿No es el incienso? ¿Por qué te molesta? No ¿Eh? Sándalo Este es sándalo, esto es para siempre, para todos Hay personas ¿Y tú sabes que ahora los que están en la onda son los boricuas? ¿Un todo el lío que fumaron allá? Sí Hay personas que están en línea, Magdalena ¿Allá hay personas en línea? Hablo usted ¿Qué cosa está haciendo ahora? La plantilla ¿Cómo la plantilla? Magda ¿Estás hablando? Lo puedo hacer, ¿verdad? Y no se pone bravo Paprilla y lo otro No, metan más Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Magdalena de Cuba, Magdalena con nosotros Hola, buenas noches, soy yo Magdalena Qué gusto que estés ahí Pero y eso que se puso que es, Magdalena Eso que tiene en la cabeza, ¿qué es? Cosa, Libán está aquí y me dice que me tengo que poner algo en la cabeza Libán Ahora sí Hola, buenas noches, soy yo Magdalena ¿Quién me habla? ¿De qué parte te habla? La nena ¿Cómo? Te habla Esteban de Kansas City De Kansas City Esteban, ¿cómo estás? Tú lo conoces Levántate Te saludo Con favor contra revolucionario Me pido a hoy Así mismo Pero te levantas de la cama ¿Estás en la cama en este momento? No 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 Una hora de diferencia nada más Pero tú eres de los que te acuestas temprano, Esteban No, tampoco A Esteban, mañana, mira Sácame el reclinable de la sala Siempre estás sentado en el reclinable Es verdad ¿Qué es esto? ¿Por tu madre? Esteban, escucha lo que te voy a decir Ay, Dios mío Escúchame, mi viejo, escúchame, mi viejo Dime tu número de zapato El pie y medio Coño Coño, ¿para qué tú quieres ese número? Si siempre está acostado, hijo Esteban Cuídate mucho el hongo de los pies Cuando te bañes, sécate bien Talquito, talquito Dime si no tienes problema de hongo de pie Esteban No Esteban de Kansas City No, no, no Mira, Marta Elena Dime Te quiero decir una cosa Te escucho No, soy yo problema de hongo ¿Qué dice? No tiene hongo Mira, no tiene hongo Mira, te quiero decir una cosa No tiene hongo, Marta Elena No Se equivocó Oye, yo se tiro cartas, Marta Elena Él se tira cartas Yo se tiro cartas Y yo tengo H Yo me gané el número uno del bombo El número uno del bombo Y además ¿Qué es esto? Me gané la caja de café cachita y una llave Y la caja de café cachita Y esa caja le llega mañana a Kansas City para que lo sepa Número 10 Y además Número 10 Tenía Escúchame, tenía cáncer terminal Métele Y me curé Métele Y ahora te digo No a ti Le digo a Carlucho Métele De manera de hablar el viejo No de él Cardiovascular Pero no de él No Lo va a librarte La demanda Amén Se atareja Pero hijo Erizá Erizá me tiene Erizá me tiene Erizá Erizá me tiene Erizá Aguanta un momento, Magdalena Aguanta un momento Va a llamarlo Espérate, espera un momentito Maestro, repita esto que me acabo de decir ahora Que me es muy importante Que hay una persona que le está demandando a usted Que tiene enfermedad cardiovascular Y va a reventar como un sapo Las demandas se van a desaparecer Porque el demandante se va a ir Pero se va a perder la oportunidad de ver el triunfo este que estamos teniendo aquí No, no, que se vaya, que se vaya Se vaya Niño, no sé qué sería Esteban de Kansas City 10 y medio Hongo curado Lo tuvo, te digo que lo tuvo Reclinable, carmelita Viejo Te mando un beso y un abrazo Próxima línea, por favor Muy fuerte Oye, este es el cemento más fuerte que yo he tenido de esto Esto es lo más grande del mundo Buenas noches Mete manos si estoy en 2450 Dale para adelante que es el viernes Déjame de verdad Tú, tú, dale Esto es tuyo Buenas noches ¿Quién me habla? Hello Hello Hola, ¿cómo se está? Hola, ¿cómo te llamas? Jennifer Jennifer ¿Cuál es tu número de zapato, Jennifer? El 5, gracias 5 Una mujer muy dulce Una mujer muy dulce ¿Qué quiere saber sobre ti? Te voy a ser famosa Vas a ser famosa Voy a decir algo, Jennifer Algo importante Las personas con el número de zapato tuyo Les pasan mucho trabajo para encontrar zapatos Porque además cuando tú has querido ponerte un par de zapatos Te has dado cuenta que has tenido que ir a la parte de los bebés ¿Verdad o mentira? ¿Ese no era lo que gusta? ¿Verdad o mentira? No, te acabo así, Magdalena Más o menos Más o menos Eres una mujer muy dulce Y vas a ser muy famosa Por tu dulzura Vas a estar todo el tiempo Donde la gente siempre te va a aplaudir Te veo parada en un lugar donde la gente te aplaude, te aplaude, te aplaude No jodas Eso es mi vida Oye, te están hablando con la plantilla ¿Cómo le vas a decir así a nuestra plantillista? ¿Cómo se dice este cargo tuyo? Para qué cosa Ok Pero Jennifer, te digo la verdad A pesar de la fama Vas a tener que Tú sabes, vas a tener que conseguirte tu propio zapatero Porque los números 5 A medida que tú vas creciendo No es lo mismo Ponerte un zapato Ahora que tienes 20 y pico de años Casi 30 ya ¿Me entiendes? Yo acepto, acepto con la edad Te estoy diciendo Caballero, ¿qué poderes tiene esta mujer? Pero tú ya con 32 años No vas a poder seguir yendo a la parte de los niños A comprarte los zapatos Las mujeres con número 5 Pasan mucho trabajo Para conseguirse zapatos Próxima llamada Próxima llamada Próxima llamada Qué clase de poder Buenas noches Próxima llamada, por favor ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo está usted? Habla Si fuera tan amable Y bajar al televisor, por favor ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, se cayó en ese hombre Ay, mi madre Esteban se cayó Y buenas noches Ahora sí Buenas noches ¿Quién me habla? Soy yo, Magdalena Sí, cómo no Mi nombre es Johan Y estoy hablando aquí de Homestead ¿De Homestead? De Homestead ¿Qué número de zapatos calzas? ¿Aló? ¿Qué número de zapatos calzas? El 10 El 10 Pero te voy a decir algo primero, Magdalena Dime mejor Si hay alguien en este mundo Que yo le voy a creer a ciencia cierta Vaya A ciena A todo Es a ti Si hay alguien que es transparente en este mundo Es usted Qué lindo Arriba Dispara para acá que te voy a creer Ese amor ¿Escuchas esto? Sí Que está por ahí Sí No es Ah, no es Lo mejor Está por venir Acuérdate No me jodas, Magdalena Si esta no es Tengo tres chamacos con ella Me van a meter con el chacho ¿Ves? Tú dijiste que me ibas a creer Y ahora no me vas a creer No, pero por eso mismo estoy preocupado Vas a poder con todo Porque tú eres un hombre que puedes con todo Pon la cámara en la casa Entre tú y yo aquí El timbre ¿Tú sabes que hay un timbre? Sí, cómo no Que tiene una cámara Sí, claro, claro Ponlo Ok Magdalena, por favor Tranquilo Pregúntale a Carlucho Pregúntale a Carlucho Lo que son tener tus chamacos Ay, muchachos Tenga miedo Vas a crecer Vas a crecer tanto como hombre Y ella va a poder encontrar realmente su felicidad Yo te digo la verdad Es muy fuerte lo que estoy escuchando He ido a la cabina Para... Hay muchas llamadas Próxima llamada Te mando un beso Antes de coger la otra Vas a coger otra Pero tengo que saludar al nieto de Julito Quintana Julito Quintana Claro que sí ¿Te acuerdas? Claro que sí Se llama Justin Ortiz Que está cumpliendo un añito Un añito, Justin Un añito Un añito Y saludo también a Julito Quintana Próxima llamada Próxima llamada Buenas noches Soy yo, Magdalena En mi rincón De la buena suerte Buenas noches Buenas noches Magda Te quiero mucho ¿Quién es abuela Fefa? No ¿Tu abuela? Hola, ¿quién habla? Mirta Mirta ¿Qué Mirta? ¿De Perales? ¿De Perales? Ojalá No Mirta Medina No No Mirta ¿De dónde? ¿De qué parte me estás hablando? Compadre, cállate la boca Me estás jodiendo De aquí de Miami De Miami Mirta Qué gusto saludarte ¿Qué número de zapatos calzas? El ocho El ocho Una mujer súper afortunada en la vida Una mujer Que ha tenido para arriba y para abajo Cachumbambé Pero siempre salió alante Seguro Triunfando siempre Y nunca te ha faltado zapatos Porque si ya estoy en las tiendas zapatos No era ocho Nunca te ha faltado Nunca, nunca Te ha faltado zapatos Para caminar Con pie firme Todo lo que has querido en la vida Seguro Cuídate mucho Escúchame esta parte Que te voy a decir Muy caros los dientes Que te han costado ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? No se ríes vos No me puedo concentrar Mita Mucho cuidado En el momento de la transportación al vaso ¿Ok? Ok Te quiero mucho mi vieja linda Igual mi vida Te quiero Feliz día Hoy El día de los abuelos Gracias Acá ¿Viste? Sabía ¿Qué clase vieja es esa Para darle luz a su familia? Quiero llamar Quiero llamar